Decidí ser arquitecta yo creo que al principio por una intuición, porque yo creo que cuando decidimos a lo que nos queremos dedicar somos muy jóvenes. Yo crecí en un entorno donde había muchas actividades creativas, artísticas y yo estaba un poco inclinada hacia eso. Creía que ahí podía disfrutar de mi profesión y podía aportar desde ese enfoque y tuve la intuición, porque no tenía familia que se dedicara a la arquitectura, que la arquitectura combinaba esta parte creativa artística con un enfoque también más de reflexión que a mí también me interesaba y es verdad que luego esa intuición o esos intereses han ido que haya buscado el lugar de la disciplina desde donde podía aportar más. Al final la creación, la ideación, el diseño y la reflexión, que son ingredientes que están muy presentes en mi práctica, yo creo que la combinación de las dos genera mucha transformación de los espacios o de los estilos de vida que tenemos. De la arquitectura como disciplina hay muchas cosas que no me gustan, pero como formación yo creo que es muy completa, no tanto por los contenidos a los que puedes acceder en la escuela durante los años de carrera, sino por el tipo de pensamiento que te genera, de curiosidad, que hace que la capacidad transformadora, esa combinación entre lo que decíamos, entre el arte, el diseño, el pensamiento crítico. Yo soy cofundadora de PcStudio.org, somos un grupo de arquitectas que estamos en Madrid y en Bilbao y que estamos especializadas en procesos de diseño, innovación social, orientados a generar conocimiento para la regeneración de los espacios urbanos o espacios de vida. Nuestras herramientas de trabajo provienen de esto que he comentado antes, de mezclar como la creación, la ideación, el diseño con la reflexión. Son herramientas o formas de hacer que vienen de la investigación-acción, de aprender haciendo. Y lo que hacemos siempre es poner a las personas usuarias y a los agentes vivos en general en el centro de los procesos, siempre en contacto con la naturaleza para generar modelos de convivencia, modelos de espacios más justos, más inclusivos y también más sostenibles. Llevamos un tiempo construyendo una línea de trabajo, ya empezamos a llamarlo de esa manera y a construir también la aproximación, el enfoque, pues casi desde el 2014, en el que ya nosotras empezamos en el 2006, pero empezamos ensayando estos modos de hacer con comunidades, en barrios con cierto grado de vulnerabilidad, en el que formar parte de estos grupos sociales y poder aportar con herramientas de diseño, con estos criterios ecológicos y sociales. Pero fue a partir del 2014 donde una línea que llamamos ciudades bióticas o entornos bióticos, bióticos porque lo que intentamos es centrar estos procesos de diseño en la vida, en la vida de las personas y de agentes también no humanos. Es una línea de trabajo donde ponemos en marcha estos procesos de codiseño, de diseñar con otras personas, que son como una especie de laboratorios donde lo que hacemos es construir de forma colectiva imaginarios, espacios donde la naturaleza está muy presente, donde están muy enfocados a la inclusión, que respondan a necesidades de todos y todas, y donde también los materiales, las formas de hacer, las técnicas constructivas son amables, saludables, de bajo impacto, con un impacto positivo, el mínimo posible, en el territorio. El diseño feminista es un diseño que tiene criterios muy claros como sociales, inclusivos, donde ninguna persona por ningún aspecto de raza, religión, condición económica, social, esté como discriminada, aislada de los espacios de convivencia. Esta casa es la casa donde vive mi familia. Es en una zona muy próxima, en Toledo, como al otro lado del río del casco histórico, pero oficialmente esta zona, aunque es una zona con una densidad muy baja y muy naturalizada, es oficialmente parte del casco histórico de Toledo. Es la zona de La Pozuela y a mí me gusta porque es una casa muy tradicional, con materiales de la zona, de cerámica, de madera, en un espacio como muy tranquilo, porque esta es una zona muy protegida, donde la naturaleza está muy presente. Yo vivo en Madrid, pero pasar unos días aquí me conecta con este paisaje, que es de los montes de Toledo, en el que hay muchas zonas donde puedes caminar, estar en un espacio como más tranquilo, lejos del ruido de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!